Y bien los 20 países más industrializados del planeta están reunidos en la India desde hoy sábado. En la primera jornada acordaron una declaración que evita condenar directamente la invasión rusa a Ucania, pero pedía a todos los estados que no usaran la fuerza para apoderarse de un territorio. Los líderes llegaron a un consenso multinacional sobre ferrocarriles y puertos que unirá Oriente Medio con el sur de Asia. Y la cumbre del G-20 está también dejando otro momento histórico. El presidente Joe Biden dio un cordial apretón de manos al príncipe heredero Saudita Mohammed. Este encuentro contrastó con el de julio del año pasado cuando Biden saludó al monarca con un golpe de puño. Visita de Biden que fue muy criticada por activistas de derechos humanos. Después que funcionarios de inteligencia estadounidense determinaron que el príncipe aprobó el asesinato de 2018 del escritor Jamal Gaskovi, quien era un duro crítico de la familia saudita.